Ciudadanos con el regidor Joaquín Parda de Apegui, él tiene varios pedidos que ya ha hecho en sesión de consejo para el tema, por ejemplo, de romper las pistas y también es el que ha estado viendo muy de cerca el tema del pintado de placas porque también está en la Comisión de Tránsito. Comencemos por el tema del pintado de placas, Sergio. ¿Cuándo ya se comenzarán a hacer los operativos y a sancionar a los motocarristas que no están acudiendo, que no están, digamos que tienen resistencia a esta disposición y que sobre todo es gratuito? Bueno, gracias por la entrevista. En primera instancia, sí, hay un plazo, el plazo se vence este fin de mes de septiembre. A partir ya de octubre empiezan los operativos ya con total rigor y en cumplimiento de la ordenanza. Ahora, sin embargo, nosotros vamos a continuar con las campañas de pintado de placa. Tenemos un gran número de mototaxistas que se rehúsan a esto, a pesar que es gratuito. Sin embargo, yo creo que también tenemos que poner nuestro granito de arena en nuestra lucha contra la inseguridad ciudadana. Ahora, yo digo cuándo van a comenzar los operativos para sancionar, pero también lo que usted dice es cierto. O sea, si queremos luchar contra la violincuencia, este es un elemento que puede ayudar. No podemos ir en contra. Si nos quejamos de que hay inseguridad en la familia, en Iquitos, a ver, vamos a poner porcentajes. El 80% de familias tiene un motocarro como herramienta de trabajo. Entonces no podemos querer luchar contra la delincuencia o quejarnos de la delincuencia si no podemos, como usted dice, nuestro valiente de arena. Entonces, acudir a estas campañas. Así es, no tienen que acudir y también contribuir, ¿no? También la población, ¿no? Que no tome vehículos que no tienen pintado la placa en el tolo, ¿no? Eso también nos va a ayudar bastante. Ahora, usted me dice, desde el comienzo de año usted está pidiendo que se toque el tema de las pistas para reajustar los montos. Sí, sí, eso también ya hemos solicitado una ordenanza para que regula el rompimiento de las pistas y veredas. Hoy en día cualquier persona, empresa privada o pública, rompe las pistas y lo deja así abandonado. Hasta ahora no lo ven así, señor. Sí, sí, lo he solicitado. Me indican que está en trámite, pero lo estoy volviendo a reiterar para que camine, ¿no? En la calle Leticia, con el mora, hay un tremendo caso virtual que están señalizando a esta hora de la mañana. No, tengo entendido de que no, pero sin embargo voy a revisar, voy a coordinar con el cliente de tránsito para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Para eso también hay que tener bastante criterio para hacer las cosas, ¿no? Y no perjudicar a la población, sobre todo el mora a punto. Criterio, justamente, ¿por qué a esta hora se lo apunta? Por ejemplo, dice, el agrado con Aguirre y mor con Leticia. Sí, vamos a ver, porque he visto que antes de ayer estaban haciendo trabajos ahí, no sé si han terminado. De todas maneras, vamos a hacer la sugerencia a la gerencia de tránsito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.